La Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1992 declaró el Día Mundial del Día del Agua del 22 de marzo para que se conmemorara a nivel nacional. La idea es que la alcaldía de Bucaramanga apoye esta iniciativa cuidando los recursos hídricos, principalmente las fuentes del río Tona y el río Suratá, que nacen en el páramo de Santo Urbano. Los ciudadanos de Bucaramanga cuidemos el medio ambiente, cuidemos el recurso hídrico, principalmente conmemoramos este día tan especial, haciendo ahorros de agua y buscando que la gente, los jóvenes, se unan a esta iniciativa.